Python es un lenguaje de programación procedural con una sintaxis muy limpia y una gran cantidad de recursos que lo han convertido en uno de los lenguajes de programación predilecto entre los programadores. Python cuenta con los tipos básicos comunes en otros lenguajes, booleanos, enteros, flotantes y cadenas. En Python las variables no son tipificadas, son más bien contenedores y uno puede reaccionar cualquier tipo de valor en ellas. En este ejemplo vemos como la variable se la asigna al entero 5, de tal forma que luego la podemos sumar con otro entero. Pero también la podemos asignar a una cadena y a esa cadena la podemos sumar con otra cadena. En este caso la suma implica una concatenación. Python cuenta con varias estructuras de datos a nuestra disposición, las más comunes son listas, tuplas y diccionarios. Las listas son una estructura mutable, quiere decir que pueden cambiar durante la ejecución del código. Para hacer esto tienen asociadas a ellas varias funciones. En el ejemplo vemos como a nuestra lista original le podemos agregar elementos o le podemos extraer. También podemos saber la longitud de esta. Las listas en Python pueden ser visualizadas como arreglos y podemos acceder a sus elementos a través de índices. La interfaz de la lista acepta índices negativos y rangos. En los ejemplos vemos como acceder a los elementos de la lista de varias formas. Al primer elemento, al último elemento, a un rango de los elementos o a partir del primero hasta cierto punto o desde cierto punto hasta el último. También vemos como modificar un elemento particular de la lista. Las tuplas, a diferencia de las listas, son inmutables. Una vez definidas, no es posible cambiar sus valores o su contenido. Las tuplas también tienen una interfaz de acceso similar a las de las listas. En el código vemos algunos ejemplos similares usando una tupla. Los diccionarios son una estructura que permite el acceso de un valor a través de una llave. Por lo anterior, para construirlo les tenemos que pasar ambos, llaves y valores. En este caso, la única restricción es que la llave sea un tipo hasheable, que son todos los tipos básicos. En el código vemos como se crea un diccionario con las llaves hola, mundo y signo de admiración. A la llave hola le corresponde el valor 3, a la llave mundo le corresponde el valor 2 y a la llave signo de admiración le corresponde el valor 1. Podemos acceder al diccionario a través de la llave, podemos acceder a las llaves del diccionario, los valores del diccionario o los elementos del diccionario. Un programa en Python es una secuencia de instrucciones en un archivo de texto. Y generalmente nos gusta ponerle la extensión .py para identificarlos. Para ejecutar un programa, lo hacemos de la siguiente forma. Para marcar el final de una instrucción en nuestro programa, usamos un Enter. Bloques de código se marcan a través de identación. Instrucciones con la misma identación pertenecen al mismo bloque. El inicio de un bloque se marca con dos puntos en la línea anterior al comienzo del bloque. Un programa en Python generalmente luce de la siguiente forma con respecto a la identación. Hay tres formas de control muy usadas en programas de Python. El if, el for y el why. Ifs en Python son muy directos. Es la palabra reservada if, seguida de una expresión que se evalúe a un valor de verdad. Como muestra el ejemplo. Es posible asociar al if a un caso contrario a través de la palabra reservada else. Y para hacer ifs consecutivos exclusivos, generalmente conocido como case, podemos usar if y la palabra reservada el if, como se muestra en el código. Una opción para hacer repeticiones de código es usar for. El for itera sobre una lista u objeto iterable y extrae los valores para usarlo en el bloque de código que le sigue. En el ejemplo, vemos como el for itera sobre la lista, extrayendo las palabras hola y mundo, y por cada una de esas palabras se imprime el mensaje este es un elemento de la lista, seguido de la palabra. Esto es diferente a otros lenguajes donde se usa un contador. Para lograr un efecto similar, se puede crear una lista con la ayuda de la función range, con el objetivo de contar de la siguiente forma. Los diccionarios, de manera directa, no son iterativos, pero es posible llamar a un iterador sobre ellos, como se muestra en el ejemplo. Pero también es posible iterar la lista de los elementos de un diccionario, la diferencia es que se crea una lista temporal para lograr la iteración. Los while son muy similares a otros lenguajes, como se muestra en el ejemplo. Además del control normal, Python ofrece la palabra reservada break, para romper ciclos, force y while. En ejemplo, vemos como se usa para romper un ciclo while. Y usando while, también podemos hacer ciclos infinitos. Gran parte del éxito de Python es que viene con las pinas incluidas. Estas son una gran cantidad de módulos que podemos incorporar en nuestro código. Para cargarlos, usamos la palabra reservada import, seguida del nombre del módulo. Módulos importados de esta forma conservan el namespace del módulo, por lo que para usar una de las funciones del módulo, tenemos que hacer referencia al nombre de este. Por ejemplo, en el código podemos ver que se importa al módulo time, y para llamar a la función sleep, escribimos time.sleep y los argumentos de la función sleep. Para saber más sobre el módulo, podemos usar la función help, como se muestra en el código. Si únicamente necesitamos importar una función, podemos usar la construcción from import. Por ejemplo, en el código, cargamos del módulo mat la función log, y luego podemos en nuestro código hacer referencia a la función sin necesidad de usar el namespace del módulo. También podemos renombrar a los módulos usando el modificador as, como se muestra en el código. En este caso, importamos al módulo random y lo renombramos como RA, de tal forma que en nuestro código usamos a RA para hacer referencia al módulo random. Por supuesto, algo que esperamos que un lenguaje de programación pueda hacer, es dejarnos definir nuestras propias funciones. Esto se hace a través de la palabra reservada def, seguida del nombre de la función, seguida entre paréntesis de los argumentos de la función, y seguida de un bloque que define lo que hace nuestra función, como se muestra en el código. Para que nuestra función regrese un valor, usamos la palabra reservada return, como se muestra en el código. Las funciones de Python son completas y nos permiten definir recursividad. Una vez definidas las funciones, podemos llamarlas en nuestro código de la siguiente forma. Un módulo en Python en realidad es un programa en Python. Haciendo import de este, podemos tener acceso a las funciones definidas en este programa. Claro, en términos organizacionales, preferimos que los módulos únicamente contengan definiciones de funciones y no código a ejecutar. Si ponemos las funciones definidas en la sección anterior en un archivo llamado mi módulo, podemos hacer lo siguiente. Procesar archivos en Python es extremadamente fácil. Para escritura, primero se abre el archivo con la opción de escritura W. Y luego, usando la instrucción print, podemos redireccionar la impresión de la pantalla al archivo. Una vez finalizado, cerramos el archivo, como se muestra en el ejemplo. Para lectura, es un procedimiento similar, como se muestra en pantalla. El código anterior imprime espacios de más, dado que la variable línea contiene la cadena leída con un enter. Al imprimirla con el print, se incluye este. Para corregir esto, se puede usar la función strip, como se muestra en la pantalla. Este es un ejemplo donde se procesa aún más la variable línea. Un patrón de programación muy utilizado es utilizar una estructura para construir otra estructura paralela. Python hace esto explícito a través del uso de la construcción denominada Comprehension List. Básicamente es un for dentro de una lista. En este caso, cada elemento de la lista se usa para crear el nuevo elemento de la nueva lista. En el ejemplo, se muestra cómo crear una lista con los primeros 100 cuadrados. Esta construcción también permite filtrar algunos de los elementos anexando a una cláusula if, como se muestra en la pantalla. Muy parecido al printfdc, Python permite usar templates para los valores en una cadena. La cadena usa índices para saber el orden de impresión de los valores pasados a través de la función format. El siguiente ejemplo usa el template para invertir el orden de los argumentos pasados a la función format. También es posible formatear la conversión de los parámetros. En el ejemplo, los valores flotantes son convertidos a cadenas siguiendo la descripción del formato descrita para cada índice. En el primer caso, son dos enteros seguidos por tres enteros después del punto. En el segundo caso, son dos enteros seguidos de cuatro enteros después del punto. Otra función muy útil de las cadenas es join, la cual toma como entrada una lista de cadenas y genera una nueva cadena con todos los elementos concatenados, pero con el valor de la cadena original intercalado entre los elementos, como se muestra en el siguiente código. Una característica muy relevante de Python es que permite definir los parámetros opcionales en las funciones. Esto se muestra en el código con los argumentos INE y FIN donde se les declara un valor de FAUL. Como tienen este valor de FAUL, es posible hacer las siguientes llamadas. Con los valores explícitos, eliminando alguno de los valores, eliminando todos los valores, o haciendo explícito los valores en el orden original o en cualquier orden. Aunque hoy estamos acostumbrados a utilizar interfaces gráficas para interactuar con nuestros programas, interactuar con la línea de comandos es todavía una gran opción que durante el desarrollo de ciertas herramientas nos facilita la experiencia. Python cuenta con la librería ARCPAX que facilita la creación de opciones para la línea de comando. Su uso se muestra en la pantalla. Primero se importa, luego se inicializa con el nombre del programa y después por cada argumento que queramos en nuestra línea de comando se agrega una opción que describe la naturaleza de este argumento. Existen dos opciones, argumentos requeridos por el programa o argumentos tipo bandera que van precedidos por un dash o por dos dashes. La interfaz permite definir ayuda o permite definir el tipo del argumento y de la acción sobre ese argumento que generalmente es guardarlo a una variable auxiliar. La declaración mostrada anterior crea un programa que puede soportar las siguientes llamadas desde la línea de comando. Python tiene un sistema de excepciones que genera un mensaje de error cada vez que se produce uno pero que además para la ejecución normal de nuestro código. Por ejemplo, si tratamos de dividir uno entre cero nos marca un error como se muestra en la pantalla. Aunque realmente los errores son algo mal para nuestro código podemos trabajar con ellos usando la construcción try y accept. La primera le dice a nuestro intérprete que intente cierto código pero que si un error ocurre del tipo marcado por accept se puede hacer se puede hacer una reparación y continuar trabajando. En pantalla se muestra un ejemplo. En este ejemplo queremos contar cuántas veces los residuos para tres aparecen en los primeros 100 enteros. Para lograr esto usamos un diccionario que va a contener nuestras cuentas por cada residuo. Pero existe la posibilidad que el índice del residuo no esté definido para nuestro diccionario por lo que nos marcaría un error de no existencia de la llave. Por esta razón metemos el incremento de nuestro contador en el bloque try. Si hay un error y es del tipo de key error que marca la no existencia de una llave aprovechamos y creamos el índice faltante inicializándolo 1 a 1.